Después de lo que vivimos, lucharón a una caída. Y solamente se enfrentan por el gusto de darse de trompadas. Y nada más con unas estacas. Quiere hacerlo volar, pero no lo pudo hacer en grande. Y esto vamos a ver ahora cómo se desarrollan. Ya los adoptó Pagano a los Psycho Circus. Oye, sí, qué alianza. Se está convirtiendo en algo increíble. Jamás te hubiera imaginado, Arturo.